Muchas de las cosas que proponemos ya se están llevando a cabo en el Consejo Escolar Municipal, que probablemente sea el consejo que mejor funcionamiento tenga, el que puede servirnos de modelo para el resto de consejos. Aunque estos órganos no tengan esa capacidad decisoria, hay un refrán que dice que quien no oye consejos no llega viejo. Y a este ayuntamiento le conviene atender el asesoramiento que pueden darnos los actores sociales que de primera mano conocen la realidad sectorial específica. Y bueno, con respecto a lo que ha comentado el concejal del Partido Popular, no pensamos que los consejos sectoriales tengan que canalizar toda la participación ciudadana. Antes, al contrario, pensamos que hay un elenco de herramientas de participación todas las cuales creo que o bien las desconoce o no las está poniendo en marcha desde su concejalía, de la cual usted es el máximo responsable. El reglamento de participación ciudadana reconoce muchas otras vías de participación e igual que los consejos sectoriales están moribundas. Así que le instamos a que las ponga en marcha de la mejor manera posible. En cuanto a la creación de la orden del día por parte de los miembros del consejo, nada lo impide. Como se ha comentado antes, ya se está haciendo en el Consejo Escolar Municipal. Y en cuanto a las flexibilidades convocatorias y a la participación individual en estos espacios, bueno, pues pueden ser, a su punto de vista, creo que es legítimo y que podría haberse expresado antes, puesto que esta moción se registró, como digo, hace dos meses o más y hasta el día de hoy no hemos conocido su punto de vista. Entonces, bueno, yo creo que las discrepancias que se han expresado son respetables, pero tenemos una norma ya aprobada, que es el reglamento de participación ciudadana. Es parte del reglamento orgánico municipal, que es la máxima norma que el ayuntamiento se da a sí mismo y la tenemos que cumplir. No vale eso de los mítines y los discursos, hacer una defensa del imperio de la ley y luego cumplir y hacer cumplir las normas que nos apetecen. Eso es más que el imperio de la ley, es el imperio contraataca. Y no hay mucho más que decir. Esperamos que recapaciten los grupos municipales que han demostrado estar en contra de esta propuesta, porque, como digo, va en el espíritu del reglamento de participación ciudadana y ha aprobado. Y en caso de que no sea así, quedamos a la espera de su propuesta, que vayan más allá de la crítica estéril y, en todo caso, les instamos a que cumplan esta norma que, como digo, forma parte del reglamento orgánico municipal. Gracias. Muchas gracias. Tiene la palabra el concejal de participación ciudadana. Sí, señora Asunción. Le voy a dar unas pinceladas de lo que el equipo de Gobierno está haciendo en materia de participación. Ya se han puesto en marcha y siguen poniéndose en marcha y se convoca el Consejo Económico Social, el Consejo de Urbanismo, Medio Ambiente, el Consejo de Deportes, de Mujer, de Mayores... Bien, es cierto que todavía falta alguno, pero la voluntad de este equipo de Gobierno es poner en funcionamiento a todos. Como decía antes, la participación ciudadana tiene muchos canales y cauces, y la colaboración del Ayuntamiento con todas las asociaciones de la localidad, todas, es permanente, es efectiva y, lo que es más importante, útil para todos nuestros ciudadanos. Una utilidad que se plasma en convenios, en programas, en actividades y servicios. Participación ciudadana, por ejemplo, es también celebrar los plenos por la tarde, una iniciativa que tomó este equipo de Gobierno y estando en mayoría absoluta para fomentar la presencia de nuestros vecinos en las sesiones. Participación ciudadana también es la apuesta del Consejo de Infancia y de Juventud, a través también de la Comisión de Participación, para dar la oportunidad de escuchar y atender las demandas de nuestros niños y jóvenes. Participación ciudadana, señora Asunción, es la cesión de espacios de las instalaciones municipales a diferentes asociaciones y clubes deportivos de nuestra localidad. También son las ayudas económicas que se realizan a nuestros clubes deportivos, que, precisamente, en breve se va a volver a sacar. También participación ciudadana es la colaboración permanente con peñas, casas regionales, asociaciones culturales, sociales, recreativas, para el desarrollo de sus diferentes actividades. Participación ciudadana también son los canales que las diferentes concejalías han desarrollado en todos sus consejos. Además, los diferentes convenios con aquellas asociaciones que se dedican a atender a personas con discapacidad, como a PASCOVI, Fundación PITA, a NADES, a Esquerosis Múltiple, a Aleas Infantiles, Centro de Rehabilitación Laboral, Agrupación de Desarrollo Los Molinos. También participación ciudadana son los convenios firmados en los centros educativos, por ejemplo, el IES Las Canteras, Jaime Fernández. Y, además, participación ciudadana, señora Asunción, también son los convenios firmados con asociaciones, por ejemplo, de la Asociación de Laborales Solidarias, la IAIA. Es decir, que la democratización de lo que hablan no la han inventado ustedes. Lleva mucho tiempo trabajando en ella. Lo que es palpable es que nuestros vecinos y asociaciones no están desamparados, como pretenden hacer en vuestra moción. Sí que existe un contacto permanente y fluido. Y la colaboración, sobre todo, es recíproca, de la que se benefician todos nuestros ciudadanos. En definitiva, en esta moción quieren convertir los consejos sectoriales en una herramienta de su partido, en vez de realmente en un órgano de participación ciudadana. Por lo cual, a todo esto, el Grupo Popular votará en contra de esta moción. Muchas gracias. Muchas gracias. Se somete a votación. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? Esta moción queda rechazada con los votos en contra del Partido Popular y el Grupo Ciudadanos y los votos a favor de Cambiemos Villalba, Izquierda Unida y el Partido Socialista. Quinto punto de la parte B. Moción presentada por el Grupo Municipal Ciudadanos para la modificación de la ordenanza reguladora de prestaciones sociales para situaciones de especial necesidad y emergencias sociales de la Corporación Municipal de Collado Villalba. Señor secretario. Este asunto fue tratado en comisión informativa celebrada el día 23 de junio de 2015, aunque sin dictaminarse por tratarse de una moción. Para la lectura de la moción tiene la palabra el Grupo Ciudadanos. Bueno, presentamos una moción en este sentido teniendo en cuenta los siguientes precedentes. El primero, que aquí en el Pleno se tomó una decisión, en el primer Pleno constituyente de precisamente de los representantes de todo el pueblo, en el sentido de sustraer o reducir las retribuciones económicas de los cargos políticos, hay que decirlo, básicamente de la oposición o casi exclusivamente, y su presión de los cargos de confianza para destinar esos fondos o esa reducción de retribuciones a atender necesidades sociales de la población y con ello incrementar los recursos que ya entendíamos escasos y limitados antes de esta legislatura, con el fin de paliar situaciones sociales graves y que no admitían excusa o demora. A pesar de esta decisión del órgano representativo de la Voluntad Popular, que es el Pleno de la Voluntad Popular,